Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Data Universitaria, el noticiero de la Universidad Nacional de Córdoba y también incluimos todas las otras universidades nacionales públicas, fundamentalmente de Córdoba. ¿Cómo le va, Antonia? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mónica Reviglio? Aquí estamos nosotros para compartir nuestro programa y compartir, por supuesto, toda la información universitaria en Data Universitaria. Yo no puedo ser seria con este señor que tengo al lado. No, me llamó la atención el gesto, el concierto desde él. Bueno, pero vamos a empezar nuestro... ¿Por qué desde él? Antonia... Desde él es una palabra que escuché el otro día y me gusta. A veces no sabemos ni qué significa. Ay, Dios mío. Sería difícil para mí trabajar. Tenemos algunos problemitas, pero ya estamos listos para comenzar. Tenemos problemitas, sí, sí, ya lo creo. Comencemos. ¿Qué le parece esta información? Sí, exacto. Muy bien. Esto es Data Universitaria y lo comenzamos con estos títulos. Destacados del día. Tecnología en medicina. Hoy dialogaremos con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Rogelio Pizzi, sobre los avances en materia de recursos tecnológicos que se están usando en el Hospital Nacional de Clínicas, especialmente el nuevo hospital de simulación destinado a la capacitación. Garantizando derechos de la Facultad de Ciencias Médicas, se inauguraron los primeros lactarios. Son dos espacios creados según la ley 26.873 para apoyar la lactancia materna y evitar que quienes estén alimentando a sus bebés con su leche interrumpan esta práctica saludable para la crianza. Primar. Hoy conoceremos los primeros proyectos financiados por el programa de la Secretaría de Ciencias y Tecnología de la UNC, direccionado hacia temas prioritarios. Hasta ahora se apoyaron económicamente 30 líneas de investigación científica multidisciplinarias durante estos años y el monto fue de casi 100.300.000 pesos. Adultos mayores, la Universidad Nacional de Río Cuarto firmó un convenio para dar continuidad del programa UPAMI a partir del mes de agosto. En este marco habrá una diversa oferta educativa que se dictará de manera presencial y virtual para que puedan participar no solo quienes viven en Río Cuarto, sino en otras localidades. Habrá curso de ritmos, danza, gimnasia, cocina, reproducción de vegetales y literatura. La alegría que nos causa estar aquí con ustedes compartiendo el programa y las novedades que vienen, Mónica, de contención, también... De garantizar derechos, como decimos, ¿no? Claro, exactamente. Fundamentalmente a aquellas mujeres que están amamantando y que tienen que ir a trabajar o estudiar. Nos referimos a gente de la Universidad Nacional de Córdoba, esto es, en Ciudad Universitaria. ¿Dónde precisamente? En la Facultad de Ciencias Químicas se han inaugurado dos espacios para que funcionen los lactarios. Vamos a conocerlos. La verdad es que estamos muy contentos, el equipo de gestión, de poder haber habilitado estos espacios de lactarios por varias razones. Primero, porque estamos dando respuesta a una necesidad que fue detectada por nuestra Comisión de Interclaustrofeminismo y Género a través de una encuesta en donde ellas vieron que las madres en el momento de la lactancia no disponían de un lugar cómodo para hacer la extracción de la leche y esto generaba bastante incomodidad y bastante tensión en un momento en donde la madre justamente tiene que estar muy tranquila. Además, es un avance en nuestra política de género que estamos impulsando muy activamente y finalmente porque desde lo disciplinar sabemos de las ventajas que tiene este alimento y sabemos de la importancia de poder mantenerla y cumplir con las recomendaciones tanto de la OMS como de UNICEF que recomiendan que se haga lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses pero que se pueda extender por 12 o inclusive 24 meses. Entonces, tener estos espacios que básicamente tienen una infraestructura muy sencilla pero que tienen la ventaja de que son reservados, amigables, en donde la madre tranquilamente puede estar ahí sin ninguna interrupción. Bueno, es una forma de contribuir a que se promueve la lactancia materna. Así que sí, realmente eso nos pone muy felices. ¿Cuántos lactarios serán? Sabemos que la Facultad de Ciencias Químicas tiene 3 edificios. ¿Habrá uno por cada edificio? Sí. Nosotros tenemos una población femenina que representa el 70%, entonces nos pareció razonable generar uno de estos espacios por edificio y estamos también ahora finalizando con un protocolo y un turnero online a los efectos de que las madres se organicen, no porque simultáneamente haya muchas madres en lactancia, sino para que no haya solapamientos y ninguna se vea perturbada en el momento que está haciendo la extracción de la leche. O sea, como para que todo fluya, como hacemos con otras áreas de trabajo comunes que llamamos facilidades, entonces se hacen reservas para garantizarse que al momento de asistir uno va a tener la disponibilidad del espacio. Muy bien, y ahora vamos a ocuparnos de lo que ocurre en la Facultad de Ciencias Médicas, fundamentalmente con todo lo que se viene en el tema básicamente capacitación y tecnología. Sí, la pandemia trajo muchas preocupaciones, nos puso limitaciones, pero además abrió nuevos universos apoyados por la tecnología para sobre todo las prácticas médicas previas a que se reciban los y las profesionales de la salud. Exactamente, y fundamentalmente cuando tenés un hospital de simulación, es decir, que podés sobre la marcha, sobre ver ahí sobre el mismo, sobre una operación, cómo es, cómo se puede hacer las tecnologías que se usan, evidentemente estás teniendo un avance en tu capacitación como estudiante, no como futuro. El doctor Rogelio Pizzi es el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Mónica Revilio y Sergio Antoniassi te saludan. ¿Cómo estás Rogelio? Buen día. Buen día Mónica, buen día Sergio, ¿cómo andan ustedes? Hola, ¿cómo estás? Bueno, básicamente queríamos empezar esta charla, bueno, diciendo que para que nos comentes cómo está este tema del hospital de simulación, cuándo se inaugura, y bueno, y básicamente para qué sirven la capacitación de los futuros profesionales, ¿no? Bueno, como bien dijeron ustedes, la pandemia nos interpeló y nos puso como sociedad nuevos desafíos y a nosotros en la formación, en la manera de llegar a nuestros estudiantes, con la virtualidad y las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. En este sentido, nosotros en breve creemos que para Julio, si nos dan los tiempos y por los avances de obra, estamos inaugurando un hospital de 380 metros cuadrados cubiertos de simulación. ¿Qué significa esto? Que nuestros estudiantes previos a tener el contacto con el paciente, que eso es irreemplazable, nuestro aprendizaje al lado del paciente, en estas carreras de salud, van a pasar por nuestros hospitales de simulación para adquirir sus habilidades y destrezas. Todas las prácticas se van a realizar previamente con muñecos, con simuladores, y los cuales la tecnología nos brindan, que son muñecos que hasta pueden hablar, si uno realiza mal las prácticas se pueden morir los muñecos, pero bueno, son etapas previas a que nuestros estudiantes tengan contacto con los pacientes. Así que estamos muy contentos por esto y vuelvo a repetir, hay que ayornarse a las nuevas tecnologías y esto es un complemento al aprendizaje para que nuestros estudiantes adquieran sus competencias. Doctor Pizzi, sabemos que existen ya antecedentes en algunas de las unidades de capacitación que tiene la Facultad de Ciencias Médicas en la utilización de este tipo de tecnología. Este trabajo se viene desarrollando incluso desde antes de la pandemia, ¿no? Así es, nosotros ya tenemos laboratorios de simulación, pero tenemos laboratorios para las prácticas básicas, o sea, con muñecos, acá hay tres niveles, de baja, de mediana y alta fidelidad. Los de alta fidelidad son los más complejos que los que simulan pacientes en estado crítico en terapias intensivas. Los de medianas fidelidad son los que simulan una sala común y los de baja fidelidad son los más simples en los cuales nuestros estudiantes pueden adquirir algunas competencias. Esos son los laboratorios que hoy tenemos funcionando. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es escalar en complejidad de estos muñecos para que nuestros estudiantes puedan vivir como si fueran la vivedad real la situación dentro de un hospital. ¿Y eso cuándo va a estar funcionando, Rogelio? Creemos, si Dios quiere y todo nos acompaña, que para julio estaremos inaugurando este nuevo hospital y va a estar disponible para todas las carreras de la Facultad. Qué bueno. Estaba hablando en algún momento con Rogelio respecto de hasta de qué manera este robot, que es una máquina que simula a una persona, tiene también sensores que sienten o que simulan sentir el dolor. Así es. Inclusive hasta sensores que si uno está realizando mal una práctica se ve reflejado y te alerta en monitores, porque esto va todo monitoreado desde una sala que los docentes e instructores van guiando a los estudiantes a realizar sus prácticas. No, no, es algo fabuloso las tecnologías. Creo que no hay que tenerle miedo. Hay muchas cosas que llegaron para quedarse y en ese sentido nosotros tenemos que incorporarlas a las nuevas enseñanzas de nuestros estudiantes. Vuelvo a repetir, esto no reemplaza el contacto con el paciente porque nosotros somos una carrera netamente humanista, necesitamos el diálogo, el contacto con el paciente, pero es una etapa previa a tener contacto con el paciente. Pero la escucha con el paciente, la escucha activa, el contacto, eso es irreemplazable. Bueno, Rogelio, y bueno, básicamente todo esto hablando de tecnología, ¿no? Porque no únicamente para los estudiantes, sino también para los pacientes y las pacientes que van ahí a clínicas, a la maternidad. Bueno, todo esto se ha ido también incorporando, ¿no? Nueva tecnología para la atención. No, sí, totalmente. Tenemos la pandemia, como dije, nos interpeló y nos puso desafíos y tenemos, estamos haciendo algunas cosas en telemedicina, bueno, cosas nuevas que se han ido incorporando, algunos temas de seguimiento de pacientes por vía telefónica. Bueno, la verdad que la creatividad de nuestros docentes, nuestros médicos, el desafío que tuvieron ante esta pandemia fue increíble y pudimos dar respuestas, tanto a nivel de lo que es docencia, que nuestros estudiantes no pierdan sus clases y puedan completar su currícula, como así también a nivel asistencial, estuvimos a la altura de las circunstancias. Qué bueno, vamos a seguir, por supuesto, porque la medicina no se detiene y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC no es la excepción, además, la facultad con mayor población estudiantil de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, acompañando todos estos avances y en la persona de su decano, el doctor Rogelio Pizzi, aprovechamos para felicitar a todo el equipo de esa unidad académica. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco que siempre nos acompañen y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias Rogelio por habernos acompañado en este programa. Bien, ahí estábamos entonces, ¿cómo es esto de la medicina, los avances que tiene a nivel mundial y cómo la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, Cuatricentenaria Universidad, acompaña todo esto? Sin dudas, en toda esta última gestión hemos podido ver, en estos últimos años, realmente hemos podido ver cómo se ha ido incorporando, cómo ha sido mejorando, no solamente este tema que hablábamos con Rogelio, el tema de la parte de capacitación, sino de la atención, hoy entrar a clínicas, entrar a la maternidad, es un lujo. Sí, totalmente. Es un lujo. Bueno, vamos a corte, ya volvemos. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video.